Esto es TV, TV, TV Gordobes El Corazón Es una bomba doble que bombea la sangre haciéndola circular por todos los rincones del organismo para llevar sustancias nutritivas a todos los órganos del cuerpo Pero lo más bonito y maravilloso es que un lado del corazón bombea sangre en un sentido mientras que el otro bombea en otro sentido con dos direcciones opuestas entre sí que se complementan armoniosamente y en forma maravillosa Lo más interesante es que los dos torrentes opuestos de sangre no chocan entre sí El corazón en sí es un músculo hueco del tamaño del puño de la mano y su peso puede variar entre 300 y 500 gramos en un adulto y tiene una función de bomba primordial para la circulación de la sangre y por lo tanto para la vida y toda la función está regulada por el sistema nervioso autónomo instintivo mediante el sistema de conducción eléctrica del corazón por lo que nosotros no podemos regular la frecuencia de bombeo de manera voluntaria Esta automática y armoniosa función es virtud de que recibe dos impulsos de dos pares nerviosos uno que lo produce la médula espinal y su función consiste sencillamente en acelerar los latidos sístole y el otro impulso lo produce el bulbo raquidio que actúa como freno diástole que juntos son capaces de bombear 4 litros y medio de sangre por minuto por todo el universo de nuestro organismo Está formado por musculatura estriada que es alimentada por los vasos cardíacos y coronarios y es un órgano hueco dividido en cuatro cavidades separadas entre sí basados mediante válvulas fibrosas que permiten el paso de la sangre en un solo sentido el corazón, su posición y ubicación también es un órgano impar y medio situado dentro de la caja torácica entre los dos pulmones por delante del esófago y apoyado sobre el diafragma su forma es cónica como una pera sus paredes están formadas por tres paredes o capas superpuestas externa pericardio, media miocardio, interna endocardio el corazón es sostenido por el collado de la aorta la vena cava superior por arteria pulmonar explicación del funcionamiento de la circulación de la sangre a través del corazón el corazón se divide en dos bombas distintas que trabajan al mismo tiempo porque los dos expulsan dos tipos de sangre diferente el derecho sangre venosa pobre en oxígeno o 2 y el izquierdo arterial saturado por oxígeno cada una de ellas se divide en dos compartimentos llamados los de la derecha aurícula superior y ventrículo inferior estos están notados de una válvula que los comunica y estas nada más se abren en una dirección permitiendo que pasen de la aurícula al ventrículo sin que por ello la sangre regrese a la aurícula por la presión y una vez llene el ventrículo el corazón se contrae e impulsa la sangre hacia las arterias pulmonares para que la sangre venosa se oxigene por las arterias pulmonares dejando su excedente de anidio hidrocarbónico y la sustituye por oxígeno luego las arterias pulmonares depositan la sangre en la aurícula izquierda de ahí se contrae el corazón y se abre la válvula de la misma y la deposita en el ventrículo izquierdo se llena y la sangre es expulsada por la aorta y esa la distribuye a todo el organismo el corazón esotérico el corazón es el sol central de nuestro organismo y es la maravilla más grande de la creación y es admirable ver el paso de la sangre por el caudaloso río de la aorta y es hermoso ver como ese río se divide en dos y más ríos menores y luego en riachuelos los que llevan vida a millones de criaturas microcósmicas células, gérmenes todas ellas al igual que nosotros adoramos a dios ellas nos adoran y todos los días esperan esas sustancias que para ellos es vida todas esas criaturas son un trío de materia, energía y conciencia en el corazón tenemos el átomo nous o átomo arquitecto del real ser se encuentra en el ventrículo izquierdo meditando en el tatwabayú que está en la flor del loto del corazón nos da el poder sobre el aire tiene 15 pétalos maravillosos y para mejor beneficio también tenemos en el corazón una facultad llamada intuición se activa mantralizando la vocal O alargando su sonido Válvulas auriculoventriculares diástole o llenado auricular la sangre de las venas, capas y pulmonares llena las aurículas diástole o llenado ventricular las válvulas auriculoventriculares se abren y la sangre de las aurículas llena los ventrículos fin de la diástole con máximo llenado ventricular aquí las válvulas auriculares ventriculares y las itmoideas están cerradas sitmoideas, válvulas aórtica y pulmonar válvulas itmoideas siástole o contracción ventricular aquí las glándulas itmoideas aórtica y pulmonar se abren permitiendo el paso a la sangre de los ventrículos a la aorta y a las arterias pulmonares respectivamente y cada una alimenta todo el torrente sanguíneo ¡Gracias! ¡Gracias!